oye, nos has matado y nos han derropado queremos irnos ok, vale pero perderán el dinero que dinero los cuento igualmente queremos irnos porque está el lugar vámonos chica rara no me llames chica rara literalmente un segundo de oye no me acuerdo de mi nombre no vamos a volver a ese lugar ni por un millón ¿qué? ¿te lo tengo que repetir? sí que no vamos a volver a ese lugar ni por un millón de gracias a dios que hemos vuelto chica rara no me acuerdo de mi nombre viejito te encontré hay que formar un equipo tú vas a ser un nuevo miembro del equipo hola, me llamo Ali y también mi hermanito y también mi novia chica rara chica rara tú eres lesbiana Ana Ana sí eres racista oye yo quiero participar me echaron de ese estúpido grupo comienza el juego se llama el juego de la galleta cada uno va a tener una galleta que en realidad es para recortarla porque es de papel y ahí pues vosotros la tendréis y tenéis que tenéis que sacar la figurita toma aquí oye yo no quiero una estrella quiero un paraguas vale no quiero la estrella quiero la estrella no quiero un un cuadro un cuadro seguro sí la galleta de estrella va a ser para viejito odio quedarme viviendo aquí presentamos a los participantes del juego no me acuerdo de mi nombre con una estrategia y va a ganar el juego obviamente porque es el protagonista viejito no vamos a contar cuándo va a morir vale chica rara tiene una habilidad intelectual alta janita minita en la serie la llaman a han niño pero a quien le importa abdu scan no te vas nada bueno de él es tonto pelirroja hermanito de no sé cómo me llamo comienzan los juegos oye puedo reemplazar mi galleta la rompí o sea que yo te muero janita minita cómo te va no hice nada no me diste tiempo y abduzcan cómo vas no sé si voy a ganar pobre abduzcan nunca lo conseguirá ya lo hice un triángulo perfecto señor pasa en vez de es un paraguas xd oh shit no déjame ir terminé oye chica rara quieres ser mi amiga si pelirroja entonces me puedes hacer este o claro amiga los amigos son todo un segundo más tarde gracias amiga pasamos mire todos pasamos espera no 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 me dio tiempo perdóname jeje boy ay dios tengo que limpiar todo esto espero que hayáis disfrutado del vídeo adiós